1, 2, 1, 2, 3, 4 El viento sube tu cabello Me matan esos ojos bellos Me gusta tu olor, de tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, ese la ve rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo Ok, tú no me gustas, baby, tú me encantas ¿Cuántas veces te lo he dicho y todavía no son tantas? Amo como hablas, me gusta cuando callas Cada vez que te veo todos los sistemas fallan Me gusta más que la pizza Más que las películas de Pixar Siza, sueño con besarte frente a la torre de Pisa Tus ojos son conmecharingan porque a mí notizan Nana, solo a ti te paro bolas Cada vez que tú me llamas yo hasta apago mi consola Si tus besos son más adictivos que la Coca-Cola Quiero quedarme contigo pa' que no te sientas sola Cuando estás conmigo sin tú no sé qué Todo lo que sube el dedo y le cae Yo no quería trágame pero ya pa' qué Que tu boca me sabe mejor que un cheesecake Baby, tú me fascinas Cómo tú bailas y cómo caminas Así en bikini frente a la piscina Es que me gusta todo de ti Baby, tú me fascinas Cómo tú bailas y cómo caminas Así en bikini frente a la piscina Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Me gusta como te mueves Me encanta cuando me besas Mi sabor favorito son tus labios cerezas Y yo sé que tú a mí me tienes borracho con tu belleza Es que me gustas de los pies a la cabeza Y no nos dejan de mirar por tu manera de brillar Estar contigo es un sueño y no quiero despertar La más dura del lugar Tú te mueves como el mar Y en tus aguas más profundas yo quiero navegar Y al despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal a mí Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte cual decido Es que me gusta todo de ti 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 Siempre tú dices eterno El mar y la gris Y ahora es de colores Ahora mi jardín está lleno de flores Antes me decían que no te enamores Pero tú quitaste todos mis temores Micro, doji, rola, onzi Besando solo y veo el clóset Ya yo le disto la posi Shampoo de coco Ya me sujales Me vuelve la poeta el caco hasta los pedales Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte cual decido Es que me gusta todo de ti Si te tengo cerca quedo todo acelerado Wow, si te miro fijo quedo todo colorado Wow, eres mucho más de lo que había soñado Con esos besitos me tienes entregado Me tienes polao y eso que no ha fumado Wow, wow, wow Me tienes atrapado con esa actitud Nunca pensé que llegaría mi tutu Te encanta que te coma besos Si hay poca luz Ya te dije todo mami Igual es mucho más que un Grammy Deja que te cuente Hace rato estoy pa' ti Eso es evidente Hasta una canción te escribí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mare Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mala Me aceleras todos mis latidos Es que me gusta todo de ti Me gusta cuando me hice boy Si no me mañana es hoy Púsame como un toy Lo que quiera yo te doy No sabes cuánto pensé En buscarme una como tú Pero no la encontré Cuando caminas todas voltean Tú eres muy bella Aunque no lo creas No tienes compa y no peleas Siempre estás linda Nunca estás fea Y oh, 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 dime cómo, cuándo y dónde, como sea, donde sea Y oh, 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 dime cómo, cuándo y dónde, como sea, donde sea Es que me gusta todo de ti desde que te vi Tú me gustas, yo te gusto a ti, esta atracción no se puede fingir Tú me encantas conversar, Chodior, con pijama, con tu baby doll Ya no quiero vivir sin ti Pues tú me gustas tanto, querida Que te doy lo que pidas, dentro de mí estás metida Y tu perfume no se me olvida Y siempre te quiero dar, quédate al lado de mí Sigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal a mí Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Todo de ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti No hay gravedad Ya no voy a bajar, veo ¡Gracias!